dos del mediodía, cinco minutos, ¿a quién piensa la W dos del mediodía, cinco minutos? Arrancamos con energía, Paola, porque arranca la semana con el ministro de Hacienda saliendo. Sí, señor, Juan Pablo, con mucha energía y con el numeral que les estamos proponiendo hoy para que se conecten y compartan y participen también. Numeral, la economía está, porque usted bien lo dijo, Juan Pablo, estamos en este momento en cabina con el ministro de Hacienda saliente, el doctor José Manuel Restrepo, para hacer ese corte de cuentas que venimos haciendo aquí en Sigue la W desde hace ya varios días con el gobierno del presidente Duque, al que le quedan ya seis días, y para que nos cuente cómo deja las finanzas del país, cómo está la billetera en Colombia, ese presupuesto, ese proyecto de presupuesto que ya se radicó la semana pasada, y que suben 40 billones de pesos, cómo, cómo, cómo está, qué trae, qué programas deja desfinanciados, mejor dicho, de todo. Usted puede preguntar lo que sea con el numeral, la economía está. Exactamente, y hablando de balances y cortes de cuentas, Andrea, vamos a poder hablar con uno de los coordinadores, tal vez el principal coordinador de empalme del gobierno entrante, sobre los hallazgos de la comisión de empalme que recién nos entregaron, ¿no? Sí, sí, estaban hace un momento entregando oficialmente, y van a estar durante todo el día entregando los diferentes sectores del sector agro, el sector de educación, sector de salud, los detalles de ese comité de empalme. Pero entonces, Daniel Rojas, el coordinador programático de la campaña, Petro, presidente, y hoy coordinador del equipo de empalme, va a la una de la tarde a estar con nosotros haciendo corte de cuentas, ¿qué encontraron? Sí, porque es que tengo entendido, Andrea, que es, bueno, como todo en la vida, ¿no? Luces y sombras. Sí. Hay inquietudes sobre algunas de las de las informaciones que les entregaron, otras datos que les parece que van bien, en fin. Sí. Interesante saber eso, ¿no? Las dos perspectivas, hoy con el ministro del gobierno Duque, y a la una de la tarde con el equipo entrante del gobierno Petro. Y Mauricio, que es el superintendente de obras, construcciones, y vivienda, que no hay en este estado colombiano, pero parece que hace falta. Elefantes también. Así, superintendente de Elefantes Blancos, hoy nos va a llevar de viaje a Sincelejo, ¿no? Sí, señor, vamos al municipio de Sincelejo, porque allí se construye, desde hace tres años, estaba remodelando el teatro histórico municipal, y pues las obras todavía no se han terminado. Tres años. Tres años, se habla de sobrecosto, se habla de que hay acoso laboral, no hay condiciones laborales muy buenas, también, pues, que definitivamente no hay una fecha de entrega, definitiva para este teatro. Y, pues, ahí vamos a tener a los diluciantes y la respuesta. Y tiene las imágenes del bello teatro que está en suspenso. Qué bonito recuperar, Ander, a esos escenarios históricos como hicieron en el Teatro Santa Marta. Oiga, sí, es que eso, además, reactivaría economía, cultura, todo, pero a veces se queda en el reel y en el render. Y es que afuera de este teatro de Sincelejo también hay muchos vendedores ambulantes. Bueno, está bien el trabajo, pero esto está mal. Bueno, aquí sigue la W, un numeral, la economía está, le voy a leer dos trinos, Paola, y nos vamos a saludar al ministro de Hacienda, si le parece. Señor, adelante. Dice, arroba, para cola ML, Alejandro Murcia, numeral, la economía está en muy buenas condiciones, gracias al presidente Duque, al ministro de Hacienda. Y dice, arroba, toro cont, numeral, la economía está en descenso, mientras la inflación sigue en ascenso peligroso, los hogares con menos ingresos son los que se ven más afectados. Numeral, la economía está, bueno, le leo este último y quiero que arranquemos con este trino como pregunta para el ministro. Lo hace arroba Jairo Ortega MD, que dice, numeral, la economía está, cual olla raspada. Señor ministro de Hacienda saliente, José Manuel Restrepo, a menos seis días para el término de su periodo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. Muchas gracias, Juan Pablo, un saludo muy especial a usted, a Paola, Mauricio, también Andrea, y a todos los oyentes de W en el día de hoy. Bueno, la olla de las finanzas del Estado, la la bolsa de recursos del gobierno nacional, está raspada como muchos lo dicen, como muchos lo piensan, como muchos lo señalan, o en realidad eso es un mito que se está creando en torno al cierre de este gobierno. Pues digámoslo de una manera sencilla y franca. Este es una economía que está creciendo en cifras históricas. Es la economía que más va a crecer en el dos mil veintidós en los países de la OCDE, lo cual es una garantía entre otras, además de un buen recaudo tributario. El recaudo tributario está creciendo quince por ciento por encima de la meta, treinta y tres por ciento contra el año pasado. Claramente hay recursos para lo que viene a continuación. En la medida en que se garantice el crecimiento de aquí en adelante, puede ser seguramente no a la misma tasa, pero una tasa significativa, ahí habrá fuentes de ingresos. Por el otro lado, estamos dejando un presupuesto de cerca de trescientos noventa y un billones de pesos, once por ciento más que el año pasado. Claramente sí, en correspondencia con el cumplimiento de la regla fiscal y con la austeridad y ajuste en las finanzas públicas, que es indispensable, porque entre otras además tenemos una regla fiscal desde la ley de inversión social del año pasado, pero a pesar de eso, con una tasa de inversión muy por encima del promedio histórico del país. Luego, si es una olla raspada, qué buena olla la que tenemos. Pero venga, porque es que usted nos habla del presupuesto, el presupuesto ya es para el año que viene. Correcto. Entonces eso es dos mil veintitrés. Usted nos habla del recaudo que se está haciendo, pero finalmente es algo que se tendrá que culminar en el transcurso de este año y es un dinero que entra para que se ejecute inmediatamente o para el año entrante. Mejor dicho, es que le quiero hacer énfasis en algo. Cuando llegue el nuevo presidente o su sucesor, José Antonio Campo, entonces va a encontrar unos papeles como todos los que usted nos trajo acá, que estoy sorprendido, que pilera, ¿no? Se trajo la mitad del archivo. Tiene todos los apuntes. Se trajo todo. Bueno, y entonces él va a llegar y va a encontrar que para septiembre tiene plata para invertir, que para octubre va a poder contratar o al contrario va a encontrar algunas dificultades para poder ejecutar y empezar desde el agosto mismo, 7 de agosto mismo, a empezar a hacer realidad aquello que prometieron. No, de facto tiene el presupuesto absolutamente disponible para poder realizar, terminar de realizar. Claramente hay recursos a lo largo de este año, pero pero debe decir una cosa importante. Nosotros este año, entre otras además, vamos a lograr una reducción significativa del déficit fiscal que se tenía previsto. En el año pasado yo había dicho para este año el déficit fiscal va a ser del 7 por ciento, no va a ser del 7 por ciento, va a ser del 5.6 por ciento. Entre el 21 y el 22 hemos logrado reducir el déficit fiscal en tres puntos porcentuales del PIB, poco más de 40 billones de pesos, lo que significa que va a haber fuentes importantes de ingresos que van a permitir tener caja suficiente para no solamente este año, sino el año siguiente. Sí, de todas formas, ministro, siempre que llega un nuevo gobierno se habla de un desfase, de plata que hace falta, de ideas que digamos el gobierno va a tener o que tiene, que ya está mostrando y que no va a tener con qué financiarlas. El presupuesto que ustedes están proponiendo ahora el proyecto, el presupuesto que usted nos está diciendo que es por 390 billones de pesos, ¿le va a alcanzar al nuevo gobierno para lo que está haciendo o definitivamente necesitan esa reforma tributaria de la que tanto ha hablado el nuevo ministro José Antonio Campo? Cuando yo hice la reflexión sobre el marco fiscal de mediano plazo que presenté en el año 21, yo dije en ese momento y con total transparencia, nosotros vamos a dejar un marco fiscal que va a requerir en ese instante una tercera parte de lo que recauda la ley de inversión social adicional para ser recaudado a través de una reforma posterior. En el marco fiscal de este año, cuando actualicé la información con base en las cifras de crecimiento, con base en las cifras de recaudo tributario, con base en el comportamiento del gasto y la inversión pública, también dije que en este año 2023 y en el tema coyuntural, es decir, en los años siguientes, nosotros no requeríamos de recursos coyunturales adicionales. Eso lo dije abiertamente y lo reitero y está explícito en el marco fiscal de mediano plazo. También dije, siendo absolutamente transparente, que cuando llega un gobierno nuevo llega con ideas nuevas, llega con propuestas y iniciativas distintas, llega con programas adicionales, que yo comparto en el sentido de que es normal en la transición de un gobierno, es decir, lo entiendo perfectamente, en cuyo caso dije claramente, esos proyectos, esos programas que requieran recursos adicionales van a requerir seguramente de encontrarles fuentes de financiación y le corresponderá al siguiente gobierno, así lo dije, encontrarle esa fuente de financiación. Sí, de todas formas usted dice, bueno, que se redujo, que lograron reducir el déficit, ¿en cuánto queda? Entonces usted ya nos habló de porcentaje, pero háblenos de plata, el déficit en este momento, ¿en cuánto queda? Ustedes se van dejando un déficit ¿de cuánto? Nosotros vamos, en economía no se utilizan las cifras absolutas, sino las cifras relativas. Los dejamos con 5.6%, ahora entre otras además porque el PIB también crece, 5.6% del PIB va a ser el déficit de este año y la estimación con lo que teníamos previsto en el marco fiscal es que el próximo año llegaríamos a 3.6% del PIB, que significaría de nuevo superávit fiscal primario, algo que se obtuvo en el 2019 y que no se obtenía siete años atrás en la historia del país. Pero entonces, como para seguir aterrizando esta cifra, hablemos en términos de deuda. Usted recibió, o bueno, usted no, porque usted no fue el primer ministro de la Hacienda de este gobierno, pero cuando entró este gobierno en 2018, ¿cuál era nuestra deuda? Y hoy, cuando usted entrega, le entrega las cuentas a José Antonio Campo, ¿cuál es nuestro nivel de deuda? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros, cuando entramos en el gobierno nacional entre agosto del 2018 y diciembre del 2019, logramos reducir el nivel de deuda pública al orden del 50%. Eso estaba por encima del 50%. En ese momento, en diciembre del 2019, lográbamos superávit fiscal primario. Ya lo dije, no se lograba en siete años en la historia del país ese resultado y era muy importante. Llega la pandemia y en medio de la pandemia, claramente tuvimos que destinar recursos. Tampoco nadie lo niega. Yo he sido transparente con eso. Tuvimos que destinar recursos para atender la salud, la vacunación, las pruebas, los hospitales, para proteger el empleo a través del subsidio a la nómina, para tener líneas de garantías subsidiadas por parte del Estado, para nuevos programas sociales. Eso implicó que el déficit fiscal se multiplicara casi que por tres y que la deuda pública, para contestar a su pregunta, se le va a hacer el 65%. Del 50 al 65%, 15 puntos porcentuales. Algo similar sucedió en la mayoría de los países a nivel global en la pandemia. Derivado de eso o después de eso arrancó la reactivación. A mí me correspondió ese proceso de reactivación económica. Esa deuda pública se había estimado que iba a llegar a ser del orden del 67% para este año 2022. No será del 67% del PIB. Será de 56.5%, que es muy cerca del límite inferior de deuda pública que estableció la regla fiscal que en Colombia debiese ser del 55%, lo mínimo posible para esta nación. Le leo, Paola, comentarios que llegan con el numeral de economía. Tengo que leerle, ministro, el trino que acaba de hacer Julio Sánchez Cristo desde su cuenta, arrobajota Sánchez Cristo. Numeral, la economía está en un buen momento, comparada regionalmente, pero será que el ministro de Hacienda saliente reconoce que se le fue la mano tratando de patrocinar un atajo a la ley de garantías abiertamente inconstitucional? Ya le vamos a preguntar. Sí, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Le voy a leer otro, le leo otro como para que vayamos contrastando. Dice también con este hashtag, arroba Shadumita, numeral, la economía está llena de informalidad y el narcotráfico se aprovecha de esta situación para el blanqueo de dinero. Numeral, la economía está, estamos con el ministro de Hacienda, les recuerdo que también vamos a leer sus comentarios en el YouTube Live, en donde ya nos pueden ver a esta hora desde los estudios de la W, búsquenos, estamos como W Radio Colombia en vivo en YouTube, también en Facebook Live, y nos encontramos también a través de W Radio punto com punto com, y por supuesto, Paola, TikTok, también estamos en video en vivo a esta hora en TikTok con el ministro José Manuel Restrepo. Sí, yo quiero seguir con el tema del presupuesto, ministro, el presupuesto que ustedes radicaron para el próximo año, porque como ya hemos comentado, pues a pesar de que sube once por ciento, pasa de trescientos cincuenta billones este año a trescientos noventa el otro, hay preocupación, incluso lo han mencionado desde el Congreso, algunos congresistas del Pacto Histórico, por algunos programas que puedan quedar desfinanciados, como por ejemplo, Ingreso Solidario, que fue un programa que se creó por la pandemia y que ayuda o pues subsidia a millones de personas en el país. ¿Qué decir sobre eso? Es importante decir que Ingreso Solidario fue un programa que se creó con el objeto de establecer una medida contracíclica en materia social y que, entre otras, además, se fortaleció con la ley de inversión social de tres a cuatro millones de hogares. Incluso los valores se implementaron en más de un veinticinco por ciento. La ley de inversión social es una ley de la República aprobada en el Congreso de la República. Estableció que la vigencia de ese programa era hasta diciembre del año dos mil veintidós. Es decir, que el sustento legal del programa Ingreso Solidario estaba circunscrito al año dos mil veintidós. Habiendo dicho eso, nosotros mismos le introdujimos un ajuste en la ley de inversión social para que, al finalizar el año, hacia el mes de diciembre, el gobierno entrante pudiera evaluar este y otros programas sociales para darle la correspondiente continuidad. Quiere decir que ese programa necesita un sustento legal que va a requerir algún artículo, seguramente, en proyectos de ley que formule el nuevo gobierno. Pero también dijimos, y lo hicimos explícito en el Comité de Empalme con el Ministerio de Hacienda entrante, que íbamos a dejar recursos en el presupuesto del dos mil veintidós, no con una partida, porque no se podía, porque el sustento legal necesita darlo el siguiente gobierno, como lo dijo la ley de inversión social, que íbamos a dejar partidas y recursos para financiar este programa en Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así es. Hay recursos dispuestos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para financiar este programa, pero evidentemente implicaría una transferencia de Hacienda al programa, lo cual no es un problema. Lo que es importante es que el nuevo gobierno le dé el sustento legal correspondiente. Pero entonces, de aquí a diciembre, por lo menos, eso está cubierto. No, absolutamente. Está cubierto. Absolutamente. No es que llegue nuevo. Y de ahí en adelante habrán recursos adicionales para financiarlo en el sector de Hacienda y Crédito Público como transferencia a proyectos sociales que pueden destinarlos una vez el gobierno le dé sustento legal. Sí, o sea, el programa sigue. Es una decisión del nuevo gobierno. El programa sigue si el gobierno, si el nuevo gobierno quiere. Exacto. Y la plata está. Y no, y ya hoy dijeron en la Comisión de Empalme que sí lo van a continuar. Es que nos vamos a hablar de la Comisión de Empalme. Renumerar la economía está. Andrea, usted estuvo súper pendiente de ese informe que se presentó hace pocos minutos. Las preguntas para el saliente ministro de Hacienda. Sí, ministro. Yo quiero hacerle una pregunta con respecto a lo que ha dicho Daniel Rojas, justamente el coordinador de Empalme, el gobierno Petro, que dice que ha sido en términos muy cordiales, pero que sí dice lo siguiente, que le preocupa porque encontraron un país fiscalmente crítico, abro comillas, muchos recursos y vigencias futuras comprometidos, contratación amarrada, si se quiere, muy poco espacio fiscal para poder lograr grandes transformaciones. Por lo tanto, la reforma tributaria se nos convierte en una de las medidas de inmediata ejecución. Y sigo leyendo uno de los reparos que él tiene, Daniel Rojas. Están los altos niveles de deuda adquiridos en los últimos gobiernos. Eso también nos cierra el espacio fiscal. ¿Usted qué le contesta? Porque, bueno, usted nos ha dado algunas cifras, pero ya aterrizándolo con esta crítica que acaba de hacer Daniel Rojas, ¿qué decir? Yo no entro en una contradicción con Daniel, entre otras, además, con quien tuve una relación muy cordial en la construcción del empalve. Además, lo respeto profundamente como como un estudiante, un economista, pues, muy, muy destacado. Habiendo dicho eso, lo que yo tengo para decir es aquí los hechos son los hechos y contundentes. Como lo acabo de decir, nosotros logramos reducir entre el dos mil veintiuno y el dos mil veintidós, tres puntos porcentuales del PIB, el déficit fiscal. Y nosotros logramos en ese mismo periodo reducir casi diez puntos porcentuales el nivel de deuda pública respecto del PIB. Por eso estamos dejando la deuda pública este año, no el próximo, este año en casi el nivel mínimo de ancla de deuda pública que establece la regla fiscal. Y también, con base en la estimación que estamos hacia adelante viendo, podemos decir que el próximo año podría Colombia lograr de nuevo superávit fiscal primario. Luego estamos dejando una hoja de ruta definida con un ajuste acelerado en casi diez años de las finanzas públicas para que el siguiente gobierno pueda continuar en una muy buena senda. Ahora, yo entiendo que para poder justificar programas y proyectos, pues todos quieren reformas tributarias. Eso hace parte seguramente de la lógica de un gobierno entrante que necesita sus programas y sus proyectos y justificar que se necesita una reforma tributaria. Pero, por ejemplo, ministro, cuando cuando yo insisto, es que usted no estaba de ministro cuando arrancó el gobierno Duque, pero el gobierno Duque encontró el mismo nivel de compromiso, de compromiso en términos de vigencias futuras, el mismo nivel de, digamos, de contratos amarrados, que es lo que dice hoy la comisión de empalme. Se lo contesto con datos. Cuando nosotros recibimos del gobierno anterior, el porcentaje de vigencias futuras comprometidas a los siguientes gobiernos representaban 13.6 por ciento del PIB. Nosotros estamos en este momento en 6.5 por ciento del PIB, es el nivel más bajo en los últimos cuatro o cinco gobiernos proporcionalmente al PIB. Y para vigencias futuras comprometidas para el siguiente cuatrenio, es decir, el siguiente gobierno, nosotros recibimos 5 por ciento del PIB y en este momento están en el 3.1 por ciento del PIB, siendo también el nivel más bajo comparativamente con el gobierno Pastrana, los gobiernos Uribe y los gobiernos Andes. Sí, usted eso ya nos lo dejó claro según las cifras que usted tiene ahí muy, muy detalladas, pero yo quiero insistir en el tema de la contratación amarrada, porque ellos dicen, bueno, llegamos, pero ya hay unas cosas que no vamos a poder hacer. Vamos a tener que pensar cómo las desatamos, según él, porque entonces vamos a quedar cruzados de brazos en algunos aspectos. ¿Qué le contesta respecto a estas críticas? Lo que he contestado es vigencias futuras. Ahora, contratación, que se ha dado seguramente a lo largo del gobierno, pues es que hace parte de la función del gobierno el proceso de contratación y de ejecución, es que si no, el gobierno dejaría de gobernar. Pero no le metieron mucho el acelerador en los últimos meses para dejar algunas cosas ya vistas? Para nada. De hecho, incluso si usted revisa el porcentaje de ejecución de este año, es un porcentaje de ejecución que es inferior a lo que históricamente ha tenido un año normal, un año electoral. Le leo comentarios, ministro. Va Mauricio con sus preguntas. Escribe arroba Andrés MD 80. Numeral, la economía está más maquillada que la tigresa del oriente. Es el momento de humor. Bueno, y dice también con este hashtag, numeral, la economía está, arroba, arroba guillo rico reyes. Dice, numeral, la economía está, las compras que hacen los salientes funcionarios son incomprensibles. Por ejemplo, Ministerio de Defensa, que gastó más de 12 millones en glifosato, producto no permitido por las instituciones que administran justicia. Mauricio, su pregunta para el ministro José Manuel Restrepo, saliente ministro de Hacienda. Ministro, es definitivamente cierto que la pandemia golpeó la economía y desde ahí se empezó a hablar de austeridad. Siempre se hablaba de que no se iba a gastar tanto, pero uno ve que en la realidad no hay tal ahorro de dinero en muchas entidades del Estado. Incluso en El Espectador se hablaba que en gastos de publicidad y de imagen el presidente se gastó 46 mil millones de pesos. Este gobierno, el gobierno de Iván Duque, fue un gobierno austero. Este gobierno fue un gobierno que hizo un esfuerzo gigantesco tanto en generación de ingreso como en reducción de gasto público. De hecho, incluso en la ley de inversión social se contempló un capítulo solamente de caos teoría en gasto público. Se lograron ahorros del orden de 0.7 billones de pesos en el año primero de la ley de inversión social, que fue el 2021, y para el año 2022, perdón, 2022 y para el año 2023 se contemplan 1.5 billones de pesos aproximadamente. Eso está ahí en la ley de inversión social. Importante decir que también gastos en donde se podía hacer disminución de gasto público se hicieron. Todo lo que es adquisición de bienes y servicios, incluso este año en el presupuesto cayó. El próximo año se prevé caída también en ese rubro. Pero aquí no se nos puede olvidar una cosa. El presupuesto general de la nación es tremendamente inflexible a la baja. Cerca del 90 por ciento de los rubros del presupuesto general de la nación están con una inflexibilidad a la baja porque están definidos o legal o constitucionalmente. Es un presupuesto bien difícil de administrar en razón de esa inflexibilidad que tiene. Pero vimos al presidente viajando por todo el mundo. O la policía comprando aviones. O la FAC el año pasado también comprando algunos aviones. La imagen de 46 mil millones en gastos. Simplemente para que nos hagamos una idea. Entre viáticos y publicidad en el año 2017 se invertían del orden de 322 mil millones de pesos. En los años 2021 son del orden de 70 mil millones de pesos. Hay una reducción sustantiva en esos dos rubros. Bueno, ministro, mire usted que yo aquí quiero como ponerme un poquito en los zapatos de quienes nos están oyendo porque usted bien sabe que a esta hora, mire, medio día, entonces muchas personas están en su vehículo de pronto yendo a la casa almorzar o van en un taxi, van en el transporte público y lo oyen usted pues haciendo un balance que parece bastante halagüeño para para el país en donde nos habla de una deuda que va bajando, un déficit que también está mostrando unos buenos, unas buenas señales, una austeridad en la cual el gobierno pues ha tratado de cumplir en la medida de lo posible. En fin, uno lo escucha usted y uno dice miércoles, este pareciera el panorama económico de un país que no es Colombia. Cuando uno sale a la calle se encuentra los comerciantes informales, uno se encuentra la cantidad de contratación que se hace en negro, cuando uno se encuentra centenares de miles de personas que ni siquiera están recibiendo un salario mínimo al día. Bueno, para no ir más lejos, cuando se habla de cerca de 20 millones o más de 20 millones de personas en la pobreza. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que las finanzas del país y la economía de Colombia para el ministro de Hacienda esté tan bien, pero para el colombiano de a pie esté tan mal? A ver, yo creo que es importante nosotros también tener en consideración que yo nunca he dejado de negar que hay temas estructurales y que hay problemáticas que hay que seguir trabajando estructuralmente en el país. Nunca lo he hecho. Yo he sido transparente en mis reflexiones. Creo que hay que seguir el ajuste gradual de las finanzas públicas. Lo hemos encomendado así, lo hemos dicho en la comisión de empalme. Por eso dije, este año cerramos en 5.6. Hay que persistir para llegar a ese 3.6. El marco fiscal dice cómo lograrlo y se puede lograr. Y se puede lograr ese superávit fiscal primario y se puede cumplir con la regla fiscal. Eso también lo he señalado. También he dicho, se necesita seguir trabajando en materia de generación de empleo en el país. Y se necesita, y hay unos desafíos importantes en materia de precios a nivel global, incluso en nuestro país. Unos desafíos en balance en cuenta corriente que tampoco he negado ni he escondido. Pero de la misma manera uno tiene que reconocer que también hubo un avance y que nosotros enfrentamos como gobierno nacional quizá los peores choques en la historia del país. Es que no se nos puede olvidar. Enfrentamos el choque migratorio que hace que hoy en día tengamos 2.5 millones de hermanos venezolanos que tuvimos que atender. Tuvimos que atender en salud y tuvimos que atender en educación invirtiendo billones de pesos para ese fin. Casi una ciudad completa. Tuvimos que enfrentar un huracán nivel 5 en Providencia. Algo que nunca se había dado en la historia de Colombia. Y ahí se ha venido atendiendo adecuadamente lo vieron ustedes el domingo. Tuvimos que atender también unos bloqueos de vías que generaron destrucción de capacidad productiva en el país y aumento de precios también. Y tuvimos que enfrentar el peor choque en la historia económica del país que fue la pandemia del COVID-19. Que la pandemia se aumentó el déficit. Sí. Que la pandemia aumentó la deuda pública. Sí. Que la pandemia destruyó capacidad de producción en el país. Están bien que la pandemia generó desempleo. Claro, 5.7 millones de empleos. Pero después de la pandemia ha sido el proceso de reactivación más rápido en recuperación que ha tenido Colombia en los momentos difíciles que ha tenido en su historia. Y lo puedo comprobar con hechos. Nosotros logramos recuperar 5.7 millones de empleos en estos dos años que hemos tenido. Y hoy en día tenemos una tasa de desempleo muy cerca de la que teníamos antes de la pandemia. Que sigue siendo estructuralmente un desafío para seguir trabajando. No me cabe la menor duda. Y que mucho es empleo informal. Y usted sabe lo que eso implica para la realidad de cualquier persona que trabaja en esas circunstancias. Que no tener derecho a nada. Que sigue siendo como es tradicionalmente el comportamiento del empleo en el país. Porque no deja de ser o no dejan de existir desafíos estructurales como nación. Pero hubo una recuperación. Que la pobreza multidimensional bajó y retornó a niveles mejores que los que teníamos antes de pandemia después del impacto del COVID. También es cierto que en la pobreza extrema y la pobreza monetaria redujimos 1.4 millones de personas. ¿Qué hacen falta todavía en ese frente? Sí, sin duda alguna. Y yo creo que por eso es el desafío en lo que viene a continuación de seguir profundizando en programas de crecimiento y en programas sociales y en programas de creación de empleo. Pero uno no puede dejar de reconocer que hay un avance importante, que hay una recuperación y que hay y siguen siendo y existiendo desafíos hacia adelante. Mire, le leo Paola dos comentarios, pues uno que interpreta la pregunta que le acabo de hacer al ministro, escribe arroba car viva uno numera la economía está definitivamente parece la de Narnia o la de Colombia porque la de Colombia no es, haciendo referencia a lo que nos responde el ministro, pero también escribe arroba fer 3025 numera la economía está mejor que nunca. Si no fuera por la pandemia, estaríamos con superávit. Gracias, presidente Duque, escribe este tuitero. Adelante, Paola. Sí, pues entendiendo ese tema de la recuperación que incluso pone a Colombia como uno de los países que más va a crecer en la región este año y ya se ha aumentado el pronóstico también por parte de incluso organismos internacionales para Colombia. Hay otro punto, ministro, que preocupa mucho el bolsillo de los colombianos y tiene que ver con la inflación. ¿Qué pasó? ¿Por qué subió tanto el índice de precios al consumidor en Colombia? ¿Por qué los colombianos están tan afectados en temas de su bolsillo y hasta cuándo vamos a ver ese fenómeno? Porque la gente todavía en las calles se pregunta por qué todo sigue subiendo. ¿Hasta cuándo? Efectivamente, Paola, la reactivación de Colombia es no solamente una de las mejores, va a ser la mejor en este año de la totalidad de los países de la OCDE y en América Latina. Quiere decir que vamos a ser el número uno y el próximo año de persistir, como dice el Fondo Monetario Internacional, podríamos estar en una situación muy similar. Al país al cual más le aumentan el pronóstico de crecimiento en el mundo es a Colombia. El Fondo Monetario Internacional aumentó el pronóstico incluso por encima de lo que yo incluso había previsto, del orden del 6.3% de crecimiento para este año. Claramente en crecimiento, Colombia está mostrando no solamente una reactivación exitosa consigo mismo, sino una reactivación exitosa de cara al mundo. Evidentemente hemos enfrentado el impacto de la salida del COVID como lo está enfrentando el mundo entero en materia de precios. Los precios empezaron a crecer en el momento en el cual el mundo se empezó a reactivar muy rápidamente con menos capacidad de oferta por la pandemia misma. Hubo dificultades también en materia logística, en el tránsito de contenedores de unas naciones a otras. Eso afectó los precios y una guerra que se atravesó en la mitad del camino por una invasión de Rusia, Ucrania aumentó los precios de fertilizantes y de algunos productos relacionados con combustibles y energía. Todo eso generó una dinámica de aumento de precios en el mundo entero. La OCDE tiene en promedio más que el caso colombiano. América Latina tiene en promedio casi dos veces el promedio en Colombia, es decir, es más alto que el valor de la inflación en Colombia. Lo mismo está sucediendo en otros países, España, Holanda, los Estados Unidos cerca del caso colombiano. ¿Qué hemos hecho para enfrentarlo? Lo que ha hecho el mundo entero tratando de enfrentar un fenómeno después del impacto de una pandemia. Vale decir, una política de normalización monetaria desde la Junta Electiva del Banco de la República, aumentando tasas de interés, disminuyendo el déficit fiscal que fue mi esfuerzo en año y medio para tratar de sacar adelante y que hubiera menos presión sobre tasa de cambio. Simultáneamente con esto, un esfuerzo para reducir aranceles al cero en más de 290 partidas, sacar los fletes de la base agradable de aranceles y de IVA para disminuir costos, lograr subsidio de crédito agropecuario hasta por 1.3 billones en el sector agropecuario y motivar producción, hacer esfuerzo en disminución de costos logísticos, el subsidio incluso en materia de combustibles para evitar menos impacto sobre precios. Todos estos esfuerzos para contener el aumento en los precios. ¿Qué estamos visualizando? Hoy la dirección de política macroeconómica visualiza que más o menos a lo largo de este segundo semestre tenderá a disminuir la inflación anualizada como ya sucedió en el caso de alimentos en los últimos dos meses. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ver ese fenómeno de inflación disparada? Yo, nosotros calculamos y estimamos con base en la dirección de política macroeconómica que desde los meses de agosto en adelante puede empezar a darse a ceder parte de la inflación anualizada en el país. Perdóname, pero ministro, y ahí pues yo creo que el cálculo es innegable. El presidente Duque destacó incluso en su en su discurso del 20 de julio que para este año se había conseguido el incremento salarial más importante de la historia del país que fue pues sin duda algo histórico al llegar al millón de pesos, pero no es el momento de reconocer ya al cierre del gobierno que ese incremento en menos de cuatro meses desapareció y que se lo comió la inflación y que en realidad lo que se presentaba como un incremento histórico era más bien anticiparse a una tragedia económica que de todas formas están viviendo los colombianos de clase media, de clase baja, porque sencillamente lo que compraban en diciembre hoy ya no les alcanza. Visto en perspectiva, pues fue una decisión que seguramente evitó justamente que hubieran impactos adicionales. De hecho, la inflación anualizada está por debajo de ese aumento, pero adicionalmente a eso también es importante decir, pero no fue el único, no fue el único instrumento, se cayó, no fue el único instrumento. Nosotros pensando los más vulnerables se hizo un incremento, por ejemplo, a través de programas sociales como ingreso solidario en casi un 25% para atender ese impacto. Creo que ese también fue un camino positivo para atenderlo. Pero perdóneme que le insista, ministro, pero es que ustedes de todas formas que además son especialistas en esto, ustedes sabían desde diciembre qué era lo que iba a pasar con la economía este año y sabían que la inflación se iba a disparar por lo mismo que usted nos ha señalado y la crisis de los contenedores y la pandemia y eso que además no anticipaban una guerra que estalló en febrero con todo el impacto que ha tenido para el planeta entero. En diciembre ustedes ya sabían que la inflación se iba a disparar. Ustedes hicieron ese incremento a sabiendas y para tratar de salvar el bolsillo de los colombianos, otra cosa es que no dio abasto. Yo creo que no se sabía la totalidad del impacto, sobre todo porque todavía no estábamos enfrentados a una guerra de combustibles como la que se ha dado o un impacto en los fertilizantes. Claramente se preveía que estaba dándose un aumento y frente a ese aumento también hubo una reacción que yo creo que fue positiva. Es decir, visto en contrafactual, ¿qué hubiera sido peor? ¿No haber tomado esa decisión o haberla tomado? Claramente se tomó, se tomó con un costo y se tomaba más en un esfuerzo mancomunado con el sector privado, lo cual es positivo. Quiere decir que el sector privado estuvo también comprometido en esa dirección. Sí, ministro, vean muchos comentarios aquí en nuestro YouTube Live a esta hora. No, 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 todo el mundo está diciendo Narnia, ¿no? Sí, que usted en qué país vive, porque no se sienten, digamos, identificados las personas con esa realidad tan buena de la economía de la que usted nos está hablando. Y yo quiero preguntarle precisamente en qué se basan todos estos organismos internacionales en decir que Colombia es el que más va a crecer y cómo nos va a afectar esa posible recesión de la que ya se está hablando en Estados Unidos, por ejemplo. Yo creo que habría que preguntarle a ellos, pero hay instrumentos para saberlo. El artículo cuarto, que es el informe que realiza el Fondo Monetario Internacional de cada uno de los países, lo hizo en Colombia hace dos meses. Destacó que esta es una reactivación que ha sido exitosa. Destacó que esta ha sido una reactivación que ha sido positiva, que ha generado empleo, que ha mejorado en indicadores en materia social. Ese esfuerzo lo reconoce, repito, Fondo Monetario Internacional, lo acabo de decir, el país al cual más le crece el pronóstico de crecimiento en el mundo. Lo reconoce el Banco Mundial cuando pone a crecer a Colombia más del doble de América Latina. Lo reconoce la OCDE cuando dice que Colombia es el país que más crecerá en este año 2022 comparativamente en las otras naciones. Y todas ellas lo que han señalado es que ha habido una política contracíclica exitosa que logró mitigar el impacto de la pandemia en materia de salud con un programa de vacunación en donde también el mundo entero lo reconoce como positivo y exitoso, que logró contener el impacto social que pudo haber tenido el impacto de la pandemia, sabiendo que hay por mejorar todavía en indicadores de pobreza monetaria y pobreza extrema. Logró reconocer o logra reconocer que se hizo un esfuerzo también en una política contracíclica para generar empleo con instrumentos como los que están incluidos en la ley de inversión social, que han generado cientos de miles de empleos adicionales, sobre todo para jóvenes y para mujeres. Esto, insisto, nada de esto significa que no tengamos desafíos. Yo nunca he dejado de reconocer que hay desafíos, pero tampoco podemos dejar de reconocer que hubo un mejoramiento significativo que hoy en día el mundo reconoce después del impacto de la pandemia. Y la recesión. Y respecto a la recesión, ¿qué está viendo el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué está viendo el Banco Mundial? La OCDE. Está viendo que sí, la gran mayoría de países van a tener un impacto como resultado de la disminución del crecimiento en los Estados Unidos. En el caso colombiano, prevén que haya una desaceleración en el crecimiento. Es obvio que seguramente va a darse esa desaceleración en el crecimiento, pero a pesar de eso, las condiciones internas del país están demostrando que nuestra nuestro crecimiento va a ser superior al promedio de América Latina y al promedio de OCDE y al promedio de los países en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hay condiciones que están dando buenos resultados. Por ejemplo, estamos teniendo una muy buena dinámica en consumo interno y en inversión, inversión nacional e inversión internacional. Estamos teniendo un buen comportamiento en los precios de los commodities. Este es un país que tiene un una dependencia importante en materia de commodities. Estamos teniendo las cifras más altas en la historia de Colombia en exportaciones no mineras de la vida de la nación. Eso también significa que la exportación va a seguir siendo fuente de crecimiento económico y están viendo que hay unos sectores que están generando una buena dinámica como la industria y el comercio. Ministro, quiero que hablemos de una de las políticas del gobierno de Iván Duque y fue la economía naranja. Recordemos que en 2013 ante el BID, el entonces pues joven presidente Iván Duque lanzó un libro ante el BID que se llamó La economía naranja, una oportunidad infinita y lo implementó en su programa de gobierno. Sin embargo, en este documento que hemos conocido del gobierno entrante de Gustavo Petro, ellos dicen lo siguiente, el modelo que buscaba la transformación social a través de las regiones de la economía naranja no logró presentar un verdadero avance o aporte a pesar de la inversión social, cultural y económica que se le hizo. Y dijo en la rueda de prensa, lo acaba de decir Carolina Corcho, ministra de salud, quien estaba presentando este informe, este gobierno no continuará con la política de economía naranja. Eso está totalmente claro. Para algunos fracasó, para algunos pues se atravesó la pandemia, pero no puede ser justificación. ¿Qué balance usted hace de esta economía naranja? Mire, yo personalmente creo que no voy a entrar a discutir. Yo creo que es triste que el país pierda una fuente importante de crecimiento o que no se califique o que se descalifique, peor aún, una fuente importante de crecimiento. Entonces voy a dar simplemente un dato, simplemente para la conversación. ¿Cuál ha sido el sector que más ha crecido contra el 2019? Las industrias creativas. Es decir, no es la industria, no es el comercio, no es ninguno de esos sectores. El que más ha crecido es la industria creativa, 58%. Quiere decir que los esfuerzos de generación de dinámica productiva, de generación de empleo en ese sector estaban dando resultados. Claramente no es un sector gigantesco del tamaño de la industria que le aporte todo al crecimiento económico, pero es triste perder un sector que aprovecha lo más fuerte que tenemos como sociedad y como país, que es el talento de la gente. Este sector lo que hacía es que buscaba generar una dinámica en un sector que históricamente se relacionaba con el talento y con la cultura y que hoy dan valor agregado por la creatividad y la innovación. Y es un sector que está dando resultados. Pero hay que ponerle etiqueta. No, usted le puede llamar a industrias creativas y el problema es que el siguiente gobierno no lo quiere llamar economía naranja, pues no lo llame economía naranja, llámelo economía morada, llámelo como quiera llamarlo. Pero que en deuda respecto a la promesa de Duqueque iba a ser pues mucho más. Le parece que en deuda queda después de haber sido el sector que más crece desde el 2019 hasta la fecha en un 58 por ciento. Pero incluso desde el mismo sector cultural reclamaban que no estaba como bien enfocado. Ah, no, claro. Seguramente todos los sectores necesitan apoyo. Es decir, lo que quiero decir es que no queda en deuda. Creció el 58 por ciento. Triste perder. Sí, que ese que es un sector que genera empleo, que aprovecha el talento de los colombianos, que es importante entre otros además para darle valor agregado a la dinámica productiva un país, se pierda en el camino. Yo espero que no sea así. Si lo quieren llamar como lo quieran llamar economía del amor, del amor, llámelo de esa manera. Pero como recomendación de país, no perdamos, no perdamos lo positivo. Ahí es cuando yo digo en un proceso de transición de gobierno, hombre, hay que construir desde lo construido. Yo lo hice como ministro de comercio. Hay que tratar de coger lo bueno y fortalecerlo. Lo que no guste, pues se cambia. Lo que definitivamente está mal, pues se quita. Pero tratemos de construir sobre lo construido. De eso se trata una transición positiva, democrática e institucional. Va la última pregunta de Paola, porque nos vamos en segundos a Cincelejo a conocer el Teatro Municipal de Cincelejo, que lleva tres años en reconstrucción. Escriba arroba campo cuatro ro que numera la economía está ahí esperando que la recompongan y dice arroba Alejandro Murcio, numera la economía está dándole en la jeta a la mamertería de W Radio. Paola, nos están dando en la jeta. Ahí le cuento lo que dicen los tuiteros. Mire, Juan Pablo, ministro, perdón, definitivamente uno de los lunares de su gestión tuvo que ver con ese artículo que metieron en la ley de presupuesto el año pasado para modificar la ley de garantías. Ah, el trino de julio. El trino de julio, sí señores, que no podemos dejarlo ir sin preguntarle sobre eso que pues se impulsó desde el gobierno nacional, desde el ministerio de hacienda que estaba tramitando el proyecto de ley de presupuesto y que claramente sabían usted, ministro, lo sabe porque usted conoce mucho de este tema, que no se podía modificar la ley de garantías a través de una ley de presupuesto y se aprobó y así se fue y después y ahora estamos en ese problema de tener que revisar todos los contratos, los convenios que se firmaron. ¿Qué decir sobre eso? ¿Qué decirle al país frente a lo que pasó con ese tema de la ley de garantías? Yo voy a ser absolutamente claro y transparente sobre este punto. Este no es ni fue una iniciativa del gobierno nacional. El gobierno nacional no la introdujo en el proyecto de ley de presupuesto general de la nación. Esta es una iniciativa del Congreso de la República, una iniciativa de varios congresistas que fue aprobada entre otras además por una mayoría absoluta, no una mayoría simple en el Congreso de la República, respecto del cual el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda no se pueden oponer porque el Ministro de Hacienda no puede dejar de dar aval o no o dar aval sobre aquellas articulados que no tengan relación directa con el equilibrio presupuestal. Yo sí lo puedo hacer si alguien pone un gasto público adicional o si alguien reduce un impuesto porque eso afecta las finanzas y el equilibrio fiscal de la nación, pero no sobre este tipo de iniciativas. Se dio un debate en el Congreso de la República, un debate que tuvo en consideración todos los argumentos positivos, negativos y hubo un debate también, creo yo, valioso sobre la realidad que estaban viviendo los entes territoriales, entes territoriales que llevan dos años y medio sin poder realizar un proceso de contratación, en donde en ese momento, porque también se nos olvida, estábamos viviendo la salida del impacto de una pandemia, en donde era indispensable generar empleo, oportunidades para la gente, este era un camino para generar oportunidades para la gente, así lo discutió el Congreso de la República, así lo discutió el Congreso de la República, así lo reflexionó el Congreso de la República y así lo aprobó el Congreso de la República y creo que en ese orden de ideas, como ejecutivo o parte del ejecutivo, es nuestra misión también respetar la independencia de los poderes públicos y el legislativo se obró de esa manera. Pero hay un ministro de gobierno, pues un ministro del interior y el ministro del interior si puede decirle a los congresistas oigan, esto está mal. Sí, y los congresistas seguramente hubieran dicho, pero nosotros creemos que es importante. ¿El ministro lo hizo? No, el ministro, el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda lo que señaló es, este es un tema que genera este debate, esta posición, esta otra posición, cuál es la posición del Congreso de la República y el Congreso de la República adoptó esa posición. Pero y el gobierno no toma posición. El gobierno no es intérprete judicial sobre una articulado, el gobierno lo que hace es que. Pero tiene un interpreta precisamente lo que se va a aprobar como norma. Además, ministro, usted defendió el artículo, lo defendió antes de su aprobación, aquí en la W, lo tuvimos, usted habló con nosotros, yo creo firmemente en que se necesitan instrumentos para la reactivación económica, pero también respeto la decisión que el Congreso tomó. Pero tenían que saber que eso se iba a caer en la Corte. Existía la duda, existía la duda legislativa sobre ese tema y la de a judicia. Ministro, pregunta final. ¿Qué le preocupa de lo que ya se ha anunciado por parte de su sucesor? No, de verdad, Miriam, yo soy muy respetuoso de los gobiernos entrantes. Creo incluso que en la democracia hay que valorar lo que cada gobierno llega y propone. ¿Qué creo que es importante, que es distinto? Yo creo que es muy importante garantizar la continuidad de la atracción de inversión en este país. Para eso necesitamos más certidumbres que incertidumbres. Y en ese orden de ideas es fundamental dejar absoluta claridad sobre qué va a suceder con esta transición en materia energética en Colombia. No puede ser ni debe ser una transición abrupta que destruya capacidad productiva en el país, en exportaciones, en PIB, en empleo, en inversión extranjera directa. Segundo, me parece es muy importante y yo espero y seguramente será así que el 8 de agosto ya tengamos plena certeza sobre lo que va a ser esa reforma tributaria. ¿Qué va a componer? ¿Qué va a incluir? ¿Cuánto va a valer? ¿Cuáles son los sectores que puede generar en afectación? En la medida en que eso sea así, me parece que se generan certidumbres para la inversión y esto es importante porque desde cara a lo que yo señalaba, ese desafío estructural de la balanza en cuenta corriente, incluso también el desafío en materia fiscal. Creo que eso es muy importante y creo que hay que seguir en este ajuste de las finanzas públicas que ya arrancó, que nosotros delineamos, para lo cual hay que ser muy prudente en el gasto de inversión pública que se espera realizar adicional en el país. Ministro José Manuel Restrepo, en estos últimos días ya de gestión, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. ¿Ya tiene destino? ¿Vuelve al Rosario? ¿Vuelve a Caracol? Vuelvo a donde mi señora, a donde mis hijos, a darles un abrazo a mi señora, a mis hijos, a quienes seguramente no pude ver en la misma asiduidad de siempre. Espero retornar al ejercicio de la cátedra, que alguna universidad me dé la posibilidad de dar una clase de introducción a la economía o de macroeconomía. Ya, en servicios sociales. Son clasificados. Son clasificados, a ver si me contrata alguien. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una pausa muy corta y llega don Mauricio Beltrán, superintendente de Elefantes Blancos, a contarnos el elefante blanco que encontró en Cincelejo. Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas de vivienda del primero al tres de agosto de dos mil veintidós. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, soy Carolina Cruz y desde nuestra fundación Salvador de Sueños queremos que los niños se diviertan y aprendan. Por eso hicimos el cuento para colorear los superpoderes de Salvador. Un libro maravilloso con crayolas, stickers y juegos. Por tu compra apoyas nuestra fundación. Dando soluciones a problemas de salud de muchos niños y familias que no cuentan con recursos. Pídelo ahora. Te lo enviamos directamente a tu casa por eliteentretenimiento.com. Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas de vivienda del primero al tres de agosto de dos mil veintidós. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí como queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos. Llegó el Ciberlunes. Aproveche las superofertas pagando con sus tarjetas de vivienda del primero al tres de agosto de dos mil veintidós. Conozca más en ofertas.davivienda.com. Aplican términos y condiciones para cada aliado. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Internet Fibra Movistar, que ahora incluye canales nacionales en vivo, y te permite agregar LG Apps TV. Movistar presenta en la W, Minuto Sesenta Movistar. Aquí está la marcha del elefante. Llegó, llegó, llegó. Déjeme entrar. Henry Manchini, aquí está con ustedes, don Mauricio Beltrán, que nos lleva a ver el elefante blanco de la jornada, el Teatro Municipal de Cincelejo. ¿Cuál es la historia, Mauricio? Juan Pablo, la historia de este proyecto, de esta obra, tenía que ver con la remodelación del teatro de Cincelejo, el teatro municipal, un teatro histórico, y que lleva más de tres años con obras sin terminar. Se habla de que allí, por ejemplo, no tienen las conexiones para la energía, que hay rejillas sin terminar, baños también en condiciones de obra gris, trabajadores que están allí laborando sin protección alguna, muchos acabados que ahí están, sin terminar toda esta obra, Juan Pablo, que lleva, hombre, lleva más de tres años, y los costos, según dicen, ya se acercan a los cuatro mil millones de pesos, en dos administraciones. ¿Ve usted, Andrea, la poderosa estructura del Teatro Cincelejo? Claro. Sí, muy inmenso. Imponente, imponente, grande, toda una cuadra. Ah, y mírelo adentro. Ah, y no. No, no, no. La fachada, bueno, aceptable, pero adentro está todo volternado. Pero se preguntó Mauricio, ¿cómo así esto? Remodelación ¿cuál? Pareciera es que está en obra. En proceso. Claro. Y mire que ahí todavía hay algunas de las estructuras que están en mal estado y todavía no tiene una intervención por parte de los del contratista de la obra. Vamos rápidamente, Juan Pablo, a hablar con el denunciante, pues ellos son los que han estado detrás de todo esta, de este seguimiento, porque junto a artistas del municipio de Cincelejo están pidiendo que reabran nuevamente este teatro. Han hecho algunos eventos, les ha tocado trasladarse a otros municipios cercanos, porque no lo pueden realizar en este teatro que históricamente ha servido para todo el municipio de Cincelejo. Francisco Otero, arquitecto, y que nos atiende a esta hora es el denunciante. Bienvenido a Sigue la W, arquitecto, y cuéntenos rápidamente cuáles son esas condiciones en las que ustedes encuentran hoy en día el teatro municipal de Cincelejo y que pues ustedes reclaman se terminen lo más pronto posible para que puedan ya utilizarlo todos los artistas en el municipio. Hola, buenas tardes a todos. Principalmente, bueno, quiero resaltar pues yo represento una iniciativa ciudadana en la cual todos nos encontramos en el teatro municipal a raíz de pues de la carencia de este espacio para la ciudad tan importante para la cultura también. En redes sociales pueden seguir todo el tema de del teatro municipal como numeral S o ese teatro. Ahí con ese numeral estamos montando todas las fotos y todo lo que encontramos acerca del teatro. Inicialmente, ¿por qué queremos este teatro? Porque la ciudad necesita dinamizarse, necesita nuevamente que se comiencen a dar las dinámicas culturales. El teatro municipal de Cincelejo es el único edificio como tal que tiene las condiciones aptas y óptimas para que artistas expresen el arte y den a conocer todos esos talentos ocultos que tiene nuestra ciudad y nuestro territorio general como Sucre porque es el único espacio que hay en todo Sucre para demostraciones de arte, para ver arte. Entonces, de ahí la importancia que tiene el teatro municipal de Cincelejo. A la pregunta que me hacen de cómo lo encontramos, pues encontramos un teatro que actualmente está en proceso, como ustedes lo han dicho, de culminar. Sin embargo, es una obra que desde 2019 ha debido culminar según el contrato. Entonces, es ahí donde entra mi pregunta, que incluso ya en alguna oportunidad lo llevamos ante el Consejo Municipal y es, ¿dónde están los entes de control? O sea, ¿cuáles son los entes de control encargados de hacer que las obras públicas se cumplan en nuestra ciudad? Entonces, ¿dónde está la curaduría urbana? ¿Dónde está el Consejo Municipal? ¿Dónde está, en este caso, la alcaldía? Y me alegro que el señor alcalde se encuentre aquí también porque eso abre la posibilidad de dialogar con el tema del teatro municipal. Entonces, me parece excelente. Y esa es nuestra preocupación, o sea, realmente, ¿cuándo la ciudad va a tener nuevamente un teatro, el cual pueda utilizar? ¿Cuántos se han vertido en ese teatro en estos tres años? El contrato son 3.200 millones de pesos, lo que está contratado actualmente. Alcalde de Cincelejo, Andrés Gómez, gracias por estar en Siguela W, le agradecemos a Francisco Otero, quien es el arquitecto y denunciante de estas obras que aparentemente están inconclusas desde hace tres años. Alcalde, ¿cuál es la realidad de este teatro? ¿Cuándo se va a entregar definitivamente? ¿Cuándo va a ser esa fecha final para que los habitantes del municipio de Cincelejo puedan disfrutar de este gran teatro histórico? Buenas tardes, Mauricio, a Juan Pablo, y bueno, a todos los que están en este momento en la mesa de trabajo, igual, un saludo especial a Francisco, que es arquitecto y es líder del gremio cultural en la ciudad. Pues tiene toda la razón, Francisco, yo, de las cosas que nos ha costado, o ha sido muy difícil adelantar en obras en la ciudad, obras que encontramos de la administración pasada. Francisco daba una fecha llamada, ese contrato se se firmó en el año dos mil dieciocho, dieciocho con un con un tiempo o un plazo para ejecución de seis meses. Y nosotros iniciamos la administración en el año dos mil veinte y quince días antes, es decir, en el año dos mil diecinueve, en el mes de diciembre, se le da acta de inicio a ese contrato, es decir, demoró prácticamente un año y seis meses el contrato suspendido. Y entonces arrancamos nosotros en la administración a buscar por qué un contrato que tenía ese tiempo de que debía ejecutarse no había iniciado sino hasta quince días antes. Ahí nos dimos cuenta de que había un problema en el diseño del contrato tanto en las redes de la red de contra incendios como en el mismo diseño de sonido que se le debía dar. Alcalde, ¿qué le falta, qué le falta al teatro para terminarlo? Porque se habla que va en un avance del noventa y ocho por ciento, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué le falta definitivamente? Se hablaba de las sillas y cuál es esa fecha de entrega. Hoy nosotros las sillas ya ya las contratamos, teníamos que esperar que se terminara la construcción o más bien la remodelación del aire acondicionado, del sistema de sonido, de la red contra incendios, entre otros de los ítems que estaban contratados allí. Y nosotros inmediatamente tuvimos el avance de un noventa por ciento en el contrato, inmediatamente salimos al contrato de la silla. Ya hoy están contratadas las sillas, estamos a la espera de que lleguen a un contrato que está, que se hizo a través de su acta pública y que tiene un plazo de ejecución de tres meses máximo. Eso es más o menos lo que nos corresponde a nosotros en estos momentos. Yo quiero decirles que el contrato no cuesta tres mil doscientos millones, cuesta tres mil quinientos setenta y siete, el contrato inicial. Y ese contrato contemplaba precisamente el cambio de aire acondicionado, el cambio de red contra incendios, la instalación de nuevos sonidos. Pero ese contrato, más unas luces, ese contrato demora suspendido en el año dos mil dieciocho hasta el dos mil diecinueve, es decir, un año y seis meses. Y de allí, cuando arrancamos nosotros en la administración, tres meses después llega la pandemia, y ahí sí nos toca a nosotros iniciar un proceso de suspensión. Claro. Que mientras se desarrollaba el tema de pandemia no se podían ejecutar ningún tipo de obra por el decreto pedido. Claro, pero alcalde, pero vuelvo a la pregunta que le hace Mauricio para que seamos muy puntuales. Usted nos dice que entonces ya listas las sillas contratadas, en fin, todo estaría avanzando. ¿Usted cree que de aquí a cuánto se inaugura ya el teatro? Que eso es lo que se preguntan en Cincelejo. Nosotros tenemos previsto cuatro meses para dejar el teatro ya al cien por cien. Diciembre. Con sillas, con telones, y hoy tenemos una queja precisamente por el contrato inicial. Una queja que presentan un grupo de artistas que dicen que el tema del sonido estéticamente no queda bien. Estamos revisando con los contratistas a ver cómo podemos mejorarles estas condiciones ahí. Pues alcalde, entonces vamos a seguir con los ojos puestos en el teatro. Gracias por estar con nosotros. Cuatro meses los empezamos a contar desde ahora, de aquí a diciembre. Muchas gracias también a Francisco Otero por estar con nosotros. Sigue la W en digital y aquí en la radio con ustedes Martín de Francisco, Hernán Peláez, con fútbol y algo más. Internet Fibra Movistar, que ahora incluye canales nacionales en vivo y te permite agregar LG Apps TV. Movistar presentó en la W. Minuto 60 Movistar.